Fuertes caídas en el IBEX tras los débiles datos macro y la escalada del Brexit. Un rojo que también se extiende al resto de bolsas europeas. Volviendo al selectivo español, este miércoles sus bancos perdieron soportes y, sin ellos, es imposible subir. En Wall Street, los futuros vienen también con duras caídas. El secretario del Tesoro estadounidense descartó viajar a Pekín próximamente para reanudar las negociaciones comerciales. Pueden seguir informados en bolsamania.com